El programa de la Asamblea Nacional Hoy conversaremos sobre el Día Mundial contra el Cáncer ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo se origina en nuestro cuerpo humano? ¿Qué tipo de cáncer hay? Y para ello hemos invitado a la doctora, diputada argentina Parajón quien es presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional quien nos estará hablando sobre este tema Bienvenida, diputada, mucho gusto de estar aquí A todos los televidentes en este día tan importante para nosotros tocar un tema tan delicado que podríamos decir dentro de la familia porque cuando se presenta eso deja situaciones muy complejas a la población y ahí dentro de la familia a toda la familia trastorna la conducta familiar Si recuerda hace como cuatro meses, pero en el mes de octubre cuando fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama estuvimos hablando del cáncer, pero el cáncer específico es el cáncer de mama Hoy vamos a estar hablando del cáncer, los diferentes tipos de cáncer Pero para iniciar, diputada, tal vez nos da una explicación de qué es el cáncer cómo se origina en nuestro cuerpo humano Ahora, el cáncer está como está el spot inicial que ustedes tienen aquí en el canal Deja claro que es la proliferación o el aumento exagerado de algunas células que por algunas condiciones que no se sabe empiezan a aumentar no se mueren como está establecido Existen mutaciones de estas células que aumentan la masa en una masa que después se llaman tumores la cantidad de células en distintos órganos del cuerpo no hay, o sea, puede ubicarse en cualquier parte del cuerpo y por lo tanto eso indica que hay algún problema cuando la persona detecta que tiene una masa eso es lo primero que identifica, una masa que puede ser en distintos lugares Diputada, cuando se origina este tumor o el desorden de células ¿Tiene que ver también con los genes? ¿A qué se debe exactamente solo ese desorden? ¿O es alguna, se podría decir, tiene que ver con la genética de uno? Ya a estas alturas hay muchas cosas que están ubicadas como condiciones para que aparezca la enfermedad algunas, bueno, tiene que ver con algunos aspectos genéticos casi siempre en la historia familiar de una persona con cáncer se encuentra como antecedentes que alguien de la familia tenía cáncer pero también está sumado a otras conductas alimentarias por ejemplo de la población la ingesta mucho de chile, de condimentos digamos que el organismo no los tolera mucho el consumo del tabaco, por ejemplo, está muy vinculado con el cáncer de pulmón cuando nosotros comemos muchas carnes, las carnes rojas por ejemplo, también está establecido como una, digamos un factor que puede afectar a la población hay gente que no come si no come carne recientemente la OMS creo que fue la que lo dijo mediáticamente y públicamente que la carne la carne es una de las cosas realmente nosotros pues creo que en ese sentido tenemos muchas dificultades pero no como otros países donde la carne no puede faltar en el diario en la vida cotidiana de la población otra cosa que también el uso nocivo del alcohol por ejemplo se puede tomar pero tomar en cantidades importantes hace que la aparición de cánceres en el hígado etcétera pues en el estómago hay infecciones crónicas del virus del papiloma humano que está vinculado con el cáncer cervicuterino pero también tenemos el cáncer de mama pues que tiene que ver con algunas condiciones propias de la mujer en relación a su a su situación digamos por las condiciones propias que tiene la mujer del amamantamiento de las mamas que a veces no son usadas que también es otra situación que que se presta por ejemplo una cosa que favorece a la madre cuando la hace su lactancia materna es que reduce el número de casos de cáncer de mama por ejemplo entonces realmente hay toda una serie de condiciones que nos afectan a la población en el cuerpo humano que hace que aparezcan estas enfermedades ¿desde cuándo se origina la la conmemoración de este día del 4 de 4 de febrero que se en los últimos años este se ha venido también desarrollando un esfuerzo por hacer un día más amplio pues para los distintos tipos de cáncer hay algunas que hay algunos días especiales por ejemplo el cáncer de mama el cáncer cervicuterino que son días especiales cuando celebramos el día del contra el contra el fumado contra el tabaco pues nosotros hacemos alusión a los cánceres de pulmón pero realmente este nosotros necesitamos tener un conocimiento bastante general de de cómo tenemos las condiciones de vida hay algunas condiciones del medio ambiente por ejemplo los insecticidas en su uso indiscriminado que ha habido para la parte de producción también ha generado algunos problemas sobre algunos tipos de cáncer en algunas poblaciones específicamente y en ese sentido pues también el medio ambiente tiene condiciones que a veces hace que aparezcan estos problemas de salud también tiene que ver diputada como uno de los factores de riesgo para la muerte de cáncer el trabajo o el exceso de trabajo el ingerir poco verduras pues alimentos saludables que nos ayuden pues a si la alimentación es este balanceada que podríamos decir de comer fruta verdura y distintas y los alimentos con no con tantos condimentos no con tanto chile ayuda a protegerse contra esos problemas de salud ahora ¿cuántos tipos de cáncer existen o se han sí ¿cuántos tipos de cáncer se han visto en el mundo y cuáles son los más comunes en nuestro país? bueno si hablamos de cáncer podemos tener cáncer en cualquier órgano del organismo y ahí ustedes también en el pueblo tenían bien identificado puede aparecer en cualquier lugar hay cánceres en la piel hay cánceres que se generan en todo el aparato digestivo hay otros que están ubicados en la parte geniturinaria del hombre de la mujer hay cánceres el del pulmón por ejemplo el de las vías respiratorias son otro de los cánceres que también se dan los vasos linfáticos por ejemplo a veces dice tengo se me inflamaron dice los vasos linfáticos dice la gente y tiene un problema hay cáncer en la sangre por ejemplo también que las leucemias son las que hay cánceres también producidos por 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 células digamos o la glándula en la glándula entonces todas esas son condiciones que generan este pero no se sabe pues exactamente la causa pero si pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo los de los huesos también son otro otro tipo de cáncer que también se manifiestan en nuestras poblaciones yo he conocido de casos diputada también me aclara de que por ejemplo hay personas que se caen se caen pues ya de edad pues se caen y no se soban se les forma un tumor y después viene como el cáncer he visto varios casos pues de personas así pero seguro que esas caídas tienen alguna condición que sale que aflora el problema posiblemente ya ahí había alguna cosa que lo único que se hace es aflorar las condiciones que especiales a que producen las caídas los golpes y eso permite que afloren algunos problemas de salud que se pueden estar manifestando en el organismo porque ellos aparecen y solamente si la persona es muy acuciosa en el cuido de su cuerpo humano se da cuenta que algo no está bien y eso eso es quizás una cosa importante para que la la persona identifique con bastante precocidad o con a temprano o sea en temprano un problema como eso que es lo que permite poder controlar mejor el problema se habla de más de 100 tipos de cáncer que podemos tener nosotros los humanos en el mundo pero en Nicaragua ¿cuáles son los que más se presentan en nuestra población? bueno en primer lugar aparecen entre las 25 causas de muerte que en Nicaragua se presentan el sexto lugar por ejemplo lo ocupan los tumores y los cánceres del aparato digestivo y en ese sentido pues ahí entran todos los de estómago de colon algunos que se pueden dar en la boca a nivel del esófago o sea ahí está ubicada la mayoría de los cánceres del aparato digestivo entonces como que la parte que está vinculada con la introducción de alimentos etcétera está bastante relacionada con la parte alimentaria ahí entra el cáncer de hígado eso que me está mencionando puede entrar sí puede entrar el páncreas también que son los que forman una serie de condiciones para que el alimento se procese y se capte de los alimentos lo que necesite el cuerpo es de todos se oye también que el cáncer de mama como estábamos hablando al inicio es uno entonces en el segundo lugar aparece como causa de mortalidad en hombres y mujeres lo de los aparatos geniturinarios entonces el más común el hombre es el de la próstata y en el de la mujer tenemos los cáncer de cérvico uterino y el de mama ahora ¿cuál es el cáncer que presenta menos indicios de mortalidad y a qué se debe si se pudiera decir así es que la aparición y la captación temprana de cualquier cosa que se forme como tumor maligno que la gente porque también hay tumores que se forman pero no los llevan a la muerte como los tumores de células malignas entonces y a esos tumores la gente pues en la comunidad dice tenía un tumor pero no era malo dice porque son tumores benignos son formaciones también de células anormalmente crecen pero no 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 llegan a generar este el paso de ellas hacia otras partes del cuerpo como son las metástasis pero si verdaderamente causan problemas porque se forman las masas que la gente las detecta pero a veces no mueren por eso pues son detectados se hace su cirugía están a veces bien ubicados y pues no dejan complicaciones más que si estaban este digamos comprimiendo una zona del organismo una vez que se extrae esa masa y no es maligna pues ya la persona vuelve como diríamos a la normalidad pero los malignos a veces ellos viajan como son células viajan a distintas partes del cuerpo y puede empezar en el estómago y después aparece en el colon o viceversa empieza en el colon y sigue en el estómago y puede llegar a pulmón puede llegar a cerebro ahora usted me explicaba o me aclaraba cuando yo le preguntaba que si el cáncer se cura usted me dijo que el cáncer no se cura se controla se controla porque realmente esas células malignas si se controlan o sea primero si se detectan tempranamente entonces se puede hacer una cirugía quirúrgicamente se puede hacer por ejemplo ante un tumor y a lo mejor en ese momento está iniciando el proceso y con quimioterapia y radioterapia se controla la producción ese incremento de producción de las células malignas y entonces se logra la persona controlar y no sigue pues el proceso pero cuando ya como dice la gente es que ya llegó en la parte final es porque la persona pasó mucho tiempo teniendo ese problema de salud fue a buscar el servicio médico hasta que ya está en un momento en que ya no se podía hacer nada y entonces ahí el hospital y los centros nuestros en salud en Nicaragua no pueden hacer más que lo que que es ayudarle a controlar pues las células a quitar a disminuir el dolor porque podemos decir que son muy dolorosos los lugares donde se presentan estos problemas y esto hace que la persona su calidad de vida se deteriore y eso pues lo lleva a la muerte porque depende de donde esté ubicado también complica otros órganos del organismo diputada ¿existe algún registro o algún número o algo aproximado cercano de cuántos nicaragüenses padecen de cáncer? Bueno nosotros en este momento no tenemos con precisión estos datos además está terminando el mes de enero que es cuando las estadísticas se actualizan en el Ministerio de Salud pero sabemos que el comportamiento por ejemplo como decíamos al inicio es que después del set ellos aparecen como causa de mortalidad y si juntamos todos los cánceres podríamos hablar de como el tercer lugar después de las enfermedades cardio cardio cardiovasculares un poquito los problemas respiratorios aparecerían los cánceres todos los tumores Aquí hay un dato interesante que dice la Organización Mundial de la Salud que según pues ellos dicen que de cada 100.000 nicaragüenses se registra entre un 25 y 38% de incidencia de cáncer de cervi de mama y próstata y solo el 50% de los afectados logra sobrevivir es tan mortal esta enfermedad diputada que si no se detecta a tiempo pues cortamos el riesgo Es que precisamente eso pues por eso la invitación de algunos programas que tiene el Ministerio de Salud está dirigido a la detección precoz de este problema por ejemplo en el cáncer de mama está el auto o sea la que la persona misma revise si tiene masa si hay aumento de tamaño entonces hay un cuido que tiene que ejercer la propia la mujer pero para eso tiene que asumir con responsabilidad que debe cuidarse y para cuidarse ella tiene que hacerse por lo menos cada semana hacerse el autoexamen para saber si hay aumento de alguna se siente alguna masita o algo y que inmediatamente debe ser revisada el hombre tiene que reducir su problema de machismo porque se siente muy muy afectado en sombría cuando le dicen que se vaya a revisar para ver si tiene problemas con la próstata pero ahora hay otras maneras de ser claro pero de todas maneras al hombre es difícil es incómodo para ellos porque ya piensan en que hay que en que lo van le van a hacer exámenes que no le gustan pues entonces la prevención es lo más importante es saber detectar con precocidad cualquier tumoración que se puede estar presentando en el organismo las que podamos nosotros y que tenemos programas para eso hay unos que son tan silenciosos que ni nos damos cuenta hasta que ya estamos en una situación ya en que no se puede hacer mucho ya para salvarlo bueno vamos a un corte diputada cuando regresemos estaremos conversando sobre el modelo que está implementando o las acciones que está haciendo nuestro gobierno a través del sistema de salud para contrarrestar esta enfermedad regresamos hablando de eso después de este corte 1907 el canto errante cuarto espléndido poemario de Darío donde ya inicia el vanguardismo se publica en Madrid de España en la tipografía de archivos el editor de la obra fue Pérez Villavicencio y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, la atención está dirigida en tres momentos. Lo que puede ser la detección precoz y para eso hay todo un esfuerzo de asegurar que los recursos humanos estén orientados y puedan dar consejería a la población para detectar tempranamente los cánceres, sobre todo los más comunes y sobre los que nosotros sabemos que podemos actuar. Que en este caso son los de mama, cervicuterino, orientar a la población alrededor del consumo de alcohol, de tabaco, etc. Que eso generalmente podemos nosotros orientar actividades de prevención, la alimentación. Y si lo que comemos verdaderamente es sano, es saludable. La actividad física también es algo que ayuda muchísimo a prevenir cualquiera de estos problemas de salud. Por otro lado, eso en el primer momento. Ya para la detección, pues hay una serie de exámenes particulares muy puntuales que están orientados a realizarse y que los servicios de salud los tienen para poder identificar, por ejemplo, el papá Nicolau en la mujer, el autoexamen de mama también. En el caso de los hombres, el examen de la próstata, a nivel digestivo, pues la aparición de algunos problemas de salud como la acidez, los dolores gástricos, a nivel respiratorio, los problemas de tos y eso, que puedan identificar de alguna manera algún problema de ese tipo. Después, lo que se puede ver, pues los de piel, pues como que las personas están más rápidamente identificando cuáles son esas situaciones. Otro, como son los que se llevan, los que nacen en las glándulas, en los tejidos, por ejemplo, los cartílagos, a nivel de los huesos, pues como que a veces hay otras condiciones que se juntan para la aparición. Pero bueno, en la consulta es donde se busca, a través del interrogatorio al paciente, donde puede estar apareciendo un problema para detectarlo con precocidad, pero también para poderlo referir a los niveles que tiene establecido el Ministerio de Salud. Entonces, la red de servicio del país tiene una atención que va desde la casa base hasta los hospitales de mayor complejidad, que son los de referencia, que están todos en Managua. Pues entonces tenemos el Enin Fonseca, tenemos el hospital Manolo Morales, la mascota para el caso de los niños, el Berta Calderón para el caso de las mujeres, etc. Pero esta red de servicio viene desde la casa base, pasando por los puestos de salud, por los centros de salud, los hospitales departamentales, hasta los hospitales que tienen carácter más nacional. ¿Ha habido esfuerzos de nuestro gobierno para, de alguna manera, dar cobertura o instalar unidades de atención de oncología en los hospitales, diputada? Sí, eso es algo que realmente está rebasada con la capacidad que hemos heredado. Pues hemos heredado en la organización de servicios de salud algunas cosas, pero eso hay que irlo cambiando, hay que irlo mejorando y que hay que ir apuntando a la modernización. Los presupuestos de la Asamblea en este periodo, el presupuesto que ha aprobado la Asamblea en este periodo ha sido importante alrededor de fortalecer esos espacios de atención especializada que se podría decir. Y el Berta Calderón ha recibido algunos esfuerzos. Los hospitales diseñados en este momento, los nuevos que va a tener el país y que está en un proceso, algunos de construcción y otros ya. ¿El hospital occidental? Exacto. Entonces, esos hospitales ya van a tener algún equipamiento dirigido hacia ese esfuerzo. Y en los próximos dos años se va a mejorar también con una serie de equipos que va a tener el país para no tener que mandar los pacientes a Costa Rica. El otro servicio que se puede considerar como una restitución, sobre todo de los trabajadores, porque a través del Seguro Social había un periodo en que esas enfermedades no estaban cubiertas por el Seguro. Sin embargo, hay problemas de estos que ya han sido resueltos y ahora sí hay atención a través del Seguro Social de este tipo de problemas de salud, sobre todo de los cánceres más comunes que están apareciendo en nuestro país. Desde el 2005 inició un programa que se llama Atención Integral Oncológica, que lo impulsó el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social. Inició con algunos tipos de cáncer. Hoy dicen que este ya abarca todos los tipos de cáncer. Este programa que inició el INSEE en el 2005 y que en el 2007, cuando tomó posesión nuestro presidente Daniel Ortega, pues ya como que se dio más cobertura. Sí, es más pacientes. Por ejemplo, yo conozco casos de pacientes que antes de este periodo se habían detectado, habían tenido un cáncer de mama, por ejemplo, que no los cubría ningún programa. Y ellos, ya personas jubiladas, estaban soportando la carga de todos los medicamentos de control que tienen estas personas y que se han sorprendido de saber que ellos son parte de ese programa cuando han buscado, o se les ha orientado o han buscado la atención. Y realmente ellos se sienten satisfechos de que al fin alguien se preocupó por su problema de salud, que tal vez lo hizo hace 10, 15 años. Hay que destacar, diputada, para que nuestros amigos televidentes conozcan, pues y se enteren, que esta enfermedad es compleja y cara. Cara por los medicamentos que tienen que estarse le poniendo a los que la padecen. Sí, la ley general de salud contempla un artículo precisamente que está vinculado con enfermedades de alto costo. Los cánceres para nosotros están clasificados para ser atendidos en las enfermedades no transmisibles. Y por otro lado, también se agrega a que son enfermedades de alto costo y alto costo porque a la familia le provoca un desequilibrio económico importante. Nadie quiere dejar en su casa ninguna familia que se muera un familiar por cáncer. Y eso significa que si se quedan en la calle, se quedan, pero tratan de hacer todo lo posible por resolver esta situación. Entonces, en la medida que nuestra red de servicio va creciendo en tecnología para abordar, sobre todo, la parte preventiva, pues creo que esto va a ayudar mucho a las familias nicaragüenses. Y si ya presenta el problema, pues la capacidad que puedan tener nuestros equipos para controlar la proliferación de estas células que están junto con los medicamentos. Porque la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, son abordajes carísimos, pero que de todas maneras el Ministerio de Salud en este momento está asumiendo para algunos problemas. Principalmente los que están orientados a la prevención más organizada dentro de los servicios de salud. Esta atención integral para apoyar a los pacientes con cáncer también viene acompañada de atención psicológica. Creo que el programa de eso es del ministro. Hay un equipo integral, hay un equipo integral porque la persona con cáncer entra en un proceso, digamos, complejo de depresión, de problemas nutricionales porque no puede comer cualquier comida. Bueno, si hay alguna complicación con otro órgano o otra parte del sistema del cuerpo humano, pues afecta hasta la ingesta de alimentos, etcétera. Entonces, esto normalmente se organiza un equipo de atención donde participan las distintas disciplinas y las distintas especialidades que tiene el Ministerio de Salud. De todas formas, son esfuerzos que se van desarrollando gradualmente mientras hemos mantenido nuestra atención a los problemas de las enfermedades transmisibles que son los que copan la atención principalmente. Entonces, en la medida en que problemas de salud, de enfermedades transmisibles se van controlando desde la comunidad, nos va dando la oportunidad de poder atender estos problemas que tienen más complejidad y de alto costo. Diputada, la Ley General de Salud, que es la Ley 423, incorpora la lucha contra el cáncer de cuello terino y de mamas, como le decía anteriormente. La Comisión de Salud y Seguridad Social que usted preside se ha propuesto para este año o en esta legislatura que normar de forma más amplia esta temática que tiene que ver con el cáncer. ¿Usted creo que daba declaraciones recientemente de que en la nueva ley que va a haber, de una reforma que va a haber a la Ley General de Salud, se van a tocar todos los tipos de cánceres? La Constitución ha identificado que hay un modelo de salud familiar y comunitaria que hay que implementar en el país para atender la situación de salud, para atender al sistema de salud. Pero, ¿cuál es la situación concreta que tenemos? Es que hay algunos vacíos que la Ley 423, que es la Ley General de Salud, no tiene abordados, sobre todo el aspecto de promoción y prevención de las enfermedades. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades son aspectos que dentro del modelo de salud familiar y comunitario, que es lo que tiene objetivos y principios muy precisos, que permiten la accesibilidad de la población a la llegada a los servicios, pero también la posibilidad de la población de poder, ante su cuido propio, ante ese acto cuido permanente que debe tener, en correspondencia con la red de servicios, pueda conocer, tener información que le permita identificar con precocidad muchos problemas de salud. Entonces, el modelo de salud familiar y comunitario debe ser fortalecido. Nosotros no, desde la Asamblea no vamos a normar, quien norma es el Ministerio de Salud. Pero hay aspectos globales que tienen que ver con la promoción de la salud, con la prevención de las enfermedades, que tiene que ver con la integrabilidad con que se atienden estos problemas, que el modelo de salud familiar y comunitario, a través de sus objetivos y de sus principios, debe asegurar en toda la red de servicios. Bueno, diputada, nos vamos a un corte. Cuando regresemos, vamos a estar comentando, hablando sobre qué acciones realiza nuestro gobierno para darle atención integral a los niños. Es un caso más doloroso, ver a un niño con cáncer. ¿Qué acciones está tomando nuestro gobierno para dar atención integral a nuestros niños? Después de este corte. El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad. El Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad para reflexionar y pensar. Marca la diferencia en la lucha contra el cáncer. Marca la diferencia en la lucha contra el Cáncer. Marca la diferencia en la lucha contra el Cáncer. Un día estaba yo triste, muy tristemente, viendo cómo caía el agua de una fuente. Era la noche dulce y argentina. Lloraba la noche, suspiraba la noche, sollozaba la noche, y el crepúsculo en su suave abatista, diluía la lágrima de un misterioso artista. Y ese artista era yo, misterioso y jibiente, que mezclaba mi alma al chorro de la fuente. Gracias, amigos y amigas televidentes, por estar en sintonía del Canal 98, en el programa de este Parlamento, hoy conversando sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Y para ello, pues, tenemos como invitada a la diputada Argentina Parajón, quien es presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Diputada, ¿qué acciones se está tomando nuestro gobierno para hacerle frente o contrarrestar el cáncer en los niños y niñas y en los adolescentes de nuestro país? Bueno, siempre siguiendo lo de la red de servicios que tiene el país, tenemos las unidades de salud donde se detectan estos casos y que después, posteriormente, son referidos a un hospital especial que tienen los niños, que es el Manuel de Jesús Rivera, la mascota, pues, que es que allí es donde está concentrada todas las especialidades que están dirigidas a detectar, como insistimos, los casos, pero también ya atender de manera especializada estos problemas y a paliar, porque son paliativos los que se hacen, alrededor de los casos que ya están claramente establecidos y que solamente los medicamentos tratan un poquito de prolongar la vida y de mejorar su calidad de vida en el caso de los niños. Entonces, creo que esa red de servicios que a través de toda la, desde la casa base hasta el hospital de la mascota, tenemos organizado, es lo que nos ayuda a controlar estos problemas. Lo que es importante señalar y por qué estos días especiales que se tocan, como el 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, es que es la oportunidad de identificarnos todos, qué estamos haciendo todos en la sociedad, tanto el gobierno como los organismos, que atienden este tipo de problemas por la sensibilidad que causa, social que debe tenerse contra estos problemas, pues nos ayuda a identificar qué estamos haciendo, pero también qué podemos avanzar y qué podemos hacer más. Y ahí es donde la ayuda internacional se manifiesta. En el hospital de la mascota, pues coinciden distintos organismos internacionales y grupos de atención, que son los que han venido desarrollando algunos esfuerzos, y yo recuerdo en esta lucha a un grupo italiano, grupos norteamericanos, de distintos países que están atendiendo y apoyando el desarrollo de la atención en estos lugares. Entonces, eso es lo que realmente nos ayuda al tener fechas así como el 4 de febrero, porque entonces podemos decir, ¿a qué hace el gobierno? ¿Qué está haciendo la sociedad en su conjunto? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace la comunidad para ayudar a alguien que en la comunidad tiene cáncer? A veces sabemos que ahí hay un problema y ni nos acercamos a preguntar cómo amaneció el paciente. Entonces, creo que eso nos ayuda también a identificar cómo estamos de preparado para ayudarnos todos en función de un problema tan importante como es el que sufre la familia cuando hay una persona de la familia con cáncer. Creo que es un trabajo de todo, como usted dice, diputada, de crear conciencia de toda la sociedad de que de alguna manera todos y todas podemos contribuir. No sé, los hospitales necesitan tal vez cosas útiles como para el naceo diario. De alguna manera, como esta enfermedad ha sido costosa, las familias quedan sin recursos y de alguna manera un papel higiénico, un jabón, un cepillo, una pasta dental, algo puede contribuir para apoyar pues esta causa de las personas que padecen de cáncer. Ahora, diputada, también, ¿qué se puede hacer para, de alguna manera, que nosotros estemos preparados y prevenir esta enfermedad del cáncer? Bueno, creo que si nosotros hacemos énfasis en la promoción de la salud y en la promoción de la salud tenemos que ver aspectos muy importantes. La parte alimentaria, ¿qué es lo que estamos comiendo? Por ejemplo, hablábamos de la carne roja, que países como Argentina, como Uruguay, que tienen para comer en cantidades, ahí estos problemas son mucho más importantes que lo que nosotros podemos tener en nuestra población. Pero de todas maneras, nosotros hacemos hincapié porque realmente las carnes rojas deben comerse, pero comerse moderadamente. Hay que usar más, digamos, en la alimentación todos esos productos como las frutas, las hortalizas, etcétera, pero también hay que ver cómo vamos a través de la seguridad alimentaria y nutricional nosotros tenemos que cuidar cómo estamos produciendo nuestros alimentos, donde los insecticidas y esas cosas que ayudan a la producción para controlar las plagas y también puedan usarse moderadamente o no usarse con las nuevas tecnologías que ahora hay de los cultivos limpios usando abonos orgánicos, etcétera. El control verdaderamente de las plagas a través de la parte biológica. La agroecología en ese sentido nos da mucha información para tener una producción más sana e inocua para la población. Creo que hay prácticas, ¿verdad? Sí, hay prácticas que se han venido impulsando y creo que en ese sentido tenemos que ver cómo nuestras verduras, nuestras hortalizas, nuestras frutas pueden ser más sanas todavía. Me parece que usted fue a un recorrido, ¿verdad? Sí, nosotros fuimos a un recorrido. Una práctica de... Ese es un ejemplo. Sí, exacto. Esos son ejemplos de las cosas que podemos hacer. Por otro lado, el tabaco, yo creo que está claro que es un problema de salud grande porque no solamente fuma el que compra el tabaco y lo fuma, sino que fuma toda la familia y eso crea condiciones para la aparición de algunos cánceres como el cáncer de pulmón. Entonces, ahí nosotros también esos hábitos sanos y saludables a través de la promoción de la salud lo tenemos que aumentar, que desarrollar y esto venimos desde las escuelas hablando. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde aparece el muchacho fumando? En la escuela. Sus otros amiguitos, sus otros compañeritos. Y no solo los niños, pues, también las niñas. Así que ya realmente se está volviendo un problema más serio. El consumo de alcohol también desordenado. Eso también afecta. Y esas son las cosas que desde la promoción de la salud nosotros podemos hacer. Por otro lado, el cuido mismo de la persona, de su cuerpo, y la mujer y el hombre tienen que cuidarse e identificar qué cosas él tiene que estar controlando para poder con mucha rapidez detectar cualquier problema. Y ya después estaríamos en manos de los servicios de salud, cómo se prestan para lo que sigue, pues, cuando ya aparece un problema de este tipo. Y que esto va a irse desarrollando de acuerdo a las tecnologías que se va adquiriendo y que a través del presupuesto de la República se asegura. Pero también lo que los países y la gente que está ligada con el apoyo económico o financiero de estos programas pueden ayudarnos también. OPS precisamente por eso busca esta fecha para que nosotros nos sensibilicemos y buscamos cómo la colaboración internacional se pueda generar para los países con más dificultades como es el caso nuestro. Bueno, muchas gracias diputada argentina Parajón, presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos y hablar sobre este tema que es complejo. Yo creo que pasaríamos horas hablando de este tema. Gracias amigos televidentes por habernos acompañado en este programa de este Parlamento. Le invitamos a que siga en sintonía de la programación normal de nuestro canal parlamentario y el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Miguel Carranza. Gracias. Gracias.